A veces pienso en el origen del amor Me cuestiono para sentirme mejor Soy un fracaso No puedo escribirte Y un mensaje de esos de los que jamás leíste Nos vimos una vez pero es que me sorprendiste Esas curvas de tu cuerpo, ese aroma en tu cabello, esa sonrisa Esa mirada que con solo verla estaba en un cuento de hadas Nos vimos una vez pero es que me sorprendiste Nos vimos una vez Nos vimos una vez Nos vimos una vez Nos vimos una vez Cada vez que te miro cambia mi realidad Mi amigo te nombra mientras yo sueño en volverte a besar Inexplicable todo lo que me haces pensar Me haces reír, me haces volar La verdad es que Tengo mucho tiempo corriendo Quiero estar contigo y es cierto Y si te lo niego te miento Tengo mil y un argumento Te escribo y no me contestas Siento que tú estás molestada No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Oh 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 Esa es la amor Oh 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 No, no lo sé Pero soy mi No, no lo sé